Open Mobile presenta en su décimo aniversario La Noche de Estrellas de Fidelity Viernes 23 de Octubre desde las 7 de la noche En el Coliseo de Puerto Rico Con la música de Tommy Torres Jani García Melinda Camila Olga Tañón Paulina Rubio Y David Bisbal La Noche de Estrellas Presentada en exclusiva por Open Mobile Boletos a la venta en Ticket Corp Auspician Te invita guapa Y David Bisbal